La dictadura de Daniel Ortega y el régimen de Nicolás Maduro fueron vetados por el presidente Lula de Brasil de ingresar en el foro político y económico de países emergentes, conocido como BRICS, que lideran China, Rusia, India y Sudáfrica. ¿Qué impacto tiene para Nicaragua esta exclusión? Es un impacto diplomático bastante fuerte porque los excluye de un conglomerado que se ha venido conformando, empezó con cuatro países, se pasó a 10 y ahora lleva más de 20 miembros asociados que tratan de crear una plataforma de cooperación regional a través del comercio y un poco de finanzas y pues excluyó a Nicaragua. Entonces es un golpe diplomático al no dejarlo entrar y por otro lado tiene implicaciones económicas también. ¿Cuáles son esas implicaciones económicas? Hay un banco de los BRICS, pero es un banco relativamente pequeño en comparación con el Banco Mundial. ¿Quieren otro tipo de servicios económicos? En el tema diplomático el impacto es de dos niveles. Uno es que no logran tener la membresía de un grupo que se autodenomina como ser el nuevo movimiento no alineado en el siglo XXI. Y por otro lado se identifican también como el club de las dictaduras, excepto por Brasil. Ahí están prácticamente todas las dictaduras del mundo juntas en un grupo que se formaliza como el llamado BRICS. En lo económico, entonces el rechazo a Nicaragua realmente es un golpe muy grande porque ni siquiera las dictaduras tienen nada que ver con Nicaragua y con Venezuela. En segundo lugar, tenés el hecho de que económicamente es cierto, numéricamente con el factor chino, tenés básicamente que los países, especialmente los 10 principales países, captan el 25% del PIB mundial. Entonces eso tiene un peso muy fuerte y un peso comercial bastante fuerte porque con China pues sube a un 30%. Sin embargo, en términos de relaciones comerciales, realmente todavía no ha subido efectivo y la plataforma de pagos que están creando BricsPay tiene como propósito utilizar la moneda de estos países, el rubro, el Rabinbi en China, como un mecanismo de intercambio frente al dólar para desdolarizar la economía global. El peso realmente es limitado. Nicaragua esperaba que a través de ese mecanismo ellos podrían utilizar los córdobas que tienen, que han sido sancionados en el país para hacer transferencias a través del sistema Brics. Ahora esa posibilidad pues es más limitada y el gran problema es que no van a tener la posibilidad de ejecutar unas transacciones que ellos tenían planificadas con Rusia en particular a través de la caja de compensación de Brics. Entonces sí hay un golpe económico, especialmente en términos de la facilidad que le permitía eso para generar mayor cleptocracia, mayor transacciones al círculo de poder. El asesor del presidente Lula, Celso Amorín, dijo que la exclusión en el caso de Nicaragua fue por el trato ofensivo que le brindaron al presidente Lula, al que Daniel Ortega llamó arrastrado del imperialismo después de romper relaciones, mientras que en el caso de Maduro dijo que fue porque no cumplió su palabra de presentar las actas electorales después del fraude del 28 de julio. Es decir, hay un rechazo directo a Daniel Ortega. Y es más que eso, realmente esas son buenas excusas. La realidad es que para Brasil permitir que estos dos países entraran era muy complicado porque desde la perspectiva de su política exterior, ellos lo que están tratando de impulsar es un proceso de democratización en toda América Latina y el Caribe. Cuba, aparte, lo que se quiere es entrar en un proceso de transición democrática que reduzca ese declive democrático que hay a nivel regional y que está afectando a Brasil. Entonces, a Brasil, Venezuela y Nicaragua se la pusieron muy fácil. No tenían ninguna otra forma de cómo decir hay que meterlos. Entonces, ese fue el mecanismo. Venezuela reaccionó duramente, atacando a Lula y calificó el veto brasileño como una agresión hostil e inmoral. Pero en el caso de Nicaragua, el régimen se quedó callado y más bien la vicepresidenta Murillo salió elogiando al grupo de los BRICS, ocultando que Ortega y su dictadura han sido vetados de ser parte de los BRICS. ¿Cómo se interpreta este silencio? No querían hacer el ridículo. Si ellos respondían políticamente, atacando a Brasil por no haberlos dejado entrar al club de las dictaduras, entonces básicamente todos los ojos del mundo iban a poner atención a Nicaragua de por qué ese país fue excluido y eso hubiera tenido un impacto básicamente de torpedeo contra ellos. Entonces prefirieron quedarse callados, elogiar a Putin, que les da de alguna manera más rendimiento diplomático y seguir hacia adelante. Esta posición de Lula hacia Nicaragua y Venezuela, ¿qué proyección tiene? ¿Puede tener mayor incidencia en la posición de los gobiernos democráticos de América Latina hacia estas dos dictaduras? ¿O es un hecho circunstancial que Brasil le está pasando la factura a Nicaragua y a Venezuela? No, es más que un pase de factura. Realmente es un reposicionamiento de Brasil en su política exterior dentro de América Latina de manejar una perspectiva más consistente en relación con la inestabilidad política que existe en la región. Y en ese sentido, ellos básicamente están logrando conseguir algún tipo de apoyo diplomático que les permita tener un liderazgo, especialmente dentro de la OEA, para promover su propia agenda. Entonces ese rechazo es vital.